¡Hola tigres! ¿Qué tal? Voy a enseñarte a obtener el certificado digital de persona física o certificado electrónico como tú prefieras llamarlo dentro de tu ordenador paso a paso. Pero antes de nada es importante que sepas que para esto necesitamos tener primero nuestro DNI electrónico verificado y para eso te dejo un video tutorial en el primer comentario donde te enseño cómo hacerlo. Es muy sencillo, muy breves pasos, simplemente presta mucha atención y una vez lo tenemos verificado nuestro DNI electrónico podremos optar al certificado electrónico digital de persona física. Dicho esto no te voy a entretener mucho más, ¡vamos con la intro toda leche que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el ordenador y en este caso estoy en la FNMT que básicamente es la página web desde donde nosotros vamos a poder optar al certificado de persona física que es este de aquí. Así que vamos a hacer clic sobre ello. Por cierto es importante que sepas que todos los links los tendrás en el primer comentario también, tanto mis redes sociales para contactarme y preguntarme. Dudas sobre estos temas que están relacionados obviamente con la temática del tutorial. Y al final te acabas ir viendo pues también aprovecha a suscribirte y darte un super like, me cago en todo. Bueno, en este caso dice ¿cómo puedo tener un certificado? Bueno, podemos hacerlo con video identificación, con acreditación presencial o con DNI electrónico que es lo que nosotros vamos a hacer. Que para eso nosotros tenemos el bicho este de aquí que los hemos comprado, te dejo el link en el primer comentario también. Pero bueno, lo explico en el otro video tutorial donde hablo del DNI electrónico. Es importante que lo tengas porque obviamente, bueno, pues más sencillo, más rápido y más fácil de ejecutar el proceso. Entonces, nosotros vamos a darle a obtener certificado con DNI electrónico. Ya lo tenemos asegurado y configurado. Y tenemos descargadas dos aplicaciones que son muy importantes. En este caso la de la FNMT que tiene que estar por aquí. Y esa es. Obviamente te dejaré también, como te digo, los links en el primer comentario. Y la otra es la de autofirma que la tengo también por aquí. Mira, esta de aquí. Bueno, os dejaré los links en el primer comentario para que os lo descarguéis. Pero eso viene todo explicado en el primer video que os estaba explicando. Bueno, el proceso es sencillo. Configuración previa. Para renovar el certificado es necesario instalar el software que se indica en el apartado. ¿Vale? Vamos a la configuración previa primero para verlo. Recordatorio es imprescindible, tal, tal, tal. Navegador compatible. Esto es muy importante. ¿Vale? Que nosotros tengamos un navegador compatible. Y luego dice software necesario para la solicitud. Es el configurador de la FNMT RMC. ¿Vale? En este caso nosotros ya lo tenemos. De hecho, bueno, es aquí es donde lo puedes descargar. Vamos a abrirlo en una nueva pestañita también. Y autofirma, que es lo que yo os comentaba. Que son los que nosotros necesitaremos para leer el DNI electrónico. Que es lo que nosotros ya tenemos. ¿Vale? Entonces voy a cerrarlo porque yo ya lo tengo instalado. Si no lo tienes, pues te lo instalas. Así de sencillo. Vamos a solicitar el certificado. Y dices, antes de realizar este paso es necesario instalar el software del paso 1. Ya lo tenemos. Asegúrate de que esta solicitud te solicita establecer una contraseña nueva para solicitar el código. Que te será también requerida del paso 3. Bueno, que por cierto, se me ha olvidado instalar una cosa. Que esto es muy importante. Y tenéis que instalarlo. Es el software necesario para leer el DNI electrónico. Aquí nos lo podemos descargar. ¿Vale? Es una aplicación de la policía. Y una vez lo tenemos todo instalado, le damos a solicitar el certificado. Y te tiene que aparecer un pop-up emergente. Que es eso de ahí. Con el DNI, en este caso, electrónico. Tuyo, con número de serie, asociado, etc. Si no te sale esto, contáctame por Instagram y podemos revisarlo. Porque tiene que salir este pop-up para poder descargarte el certificado electrónico. Vamos a darle a aceptar. Y una vez le hemos dado, tenemos que introducir el pin. Que básicamente es el que nos sale en este papelito de aquí. Que, bueno, puedes cambiarlo en cualquier oficina de comisaría, de policía. Donde tú te haces tu DNI. Este papelito, por ejemplo, a mí me lo dieron cuando me creé mi DNI. Pero si tú tienes un DNI creado y no tienes este papelito. No tienes un pin o una clave. Bueno, pues vas a la comisaría. Existe una máquina de estas electrónicas que hay ahí. Que es como una especie de máquina vertical súper alta. Y metes tu DNI y solicitas tu pin. Te lo dan muy rápidamente. Es muy importante que lo tengas porque si no, no vas a poder continuar como estás viendo en mi pantalla. Vamos a introducirlo. Y una vez lo hemos introducido, le damos a OK. Lo siguiente que te aparece aquí es la generación de una clave. En este caso, a continuación, se generarán en este equipo las claves públicas y privadas asociadas a su certificado. Y esto es muy importante ya que en este caso el certificado está asociado al ordenador desde el que lo estamos haciendo. Si nosotros vamos a otro ordenador, este certificado no existirá. Es importante que lo sepas. Entonces, nosotros vamos a consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado. Puedes verlo aquí. Vale. Y una vez le hemos dado, aceptamos las condiciones. Y le damos a siguiente. Abrir OpenJDK, Platform Binary. Vale, pues vamos a decirle que sí. Y dice, por favor, introduzca su contraseña y luego la vamos a repetir. Una vez las hemos introducido, le vamos a dar a aceptar. Y nos pone básicamente el tipo de certificado. Vamos a tener que introducir nuestros datos. El DNI ya está ahí porque lo lee con el DNI electrónico. Ya no tenemos que poner nada más. Ahora vamos a poner la dirección y rellenar el resto de datos. Aquí aparecen los datos verificados. Vamos a darle a firmar. Después de revisar, evidentemente, que están todos correctos. Le damos a aceptar. Y dice, abrir autofirma. Vamos a abrir autofirma. El certificado lo elegimos de aquí. Le damos a OK. Introducimos el PIN del DNI. Que básicamente es lo que os comentaba del papelito este. Hacerlo de otro hermano. ¿Qué es? Hacerlo de otro hermano. Mírate. Coyo, que estoy grabando. ¿No lo ves? Hacer grabando. Venga, anda. Mírate. Una vez le hemos introducido, le damos a aceptar. Y dice que, bueno, que su solicitud ha sido procesada correctamente. En breve recibirá en su cuenta el correo electrónico, bla, bla, bla. Su código de solicitud. Este código, su primer apellido y su número de DNI. Asegúrese que el correo electrónico asociado, ta, 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 vale. Para descargar el certificado. Y el certificado nos lo vamos a descargar desde la parte número. Esta de aquí. Que básicamente vamos a tener que poner el DNI, primer apellido y código de solicitud. Para eso, en este caso, vemos que nos han llegado correos. Ponen revocación, certificado de persona física y generación del certificado de persona física. En este caso, el código de solicitud nos aparece aquí. Evidentemente censurado por privacidad. Vamos a la parte de descarga. Introducimos el DNI. Introducimos el primer apellido. Introducimos el código de solicitud. Aceptamos. Descargamos el certificado. Aceptamos. Abrimos el OpenJdesk. Ponemos la contraseña que hemos elegido antes. Creamos una copia de seguridad. Que básicamente nos permite instalarlo en otros dispositivos. Si te interesa, pues lo haré en futuros tutoriales. Déjalo en los comentarios. Y le vamos a decir que sí. En este caso vamos a elegir, supongo que la ubicación del archivo. A ver si nos lo pide. Y aquí nos aparece este pop-up. Donde nosotros vamos a tener que elegir dónde lo descargamos. En este caso, bueno, eliges una dirección. Y ahí se queda. Lo creamos. Y ahora ya esperamos a que se termine de descargar. El certificado ha sido correctamente instalado. Y si quieres comprobar tu certificado de autónomo. Mirad este vídeo que te dejo aquí. Quédate aquí para tener los mejores tutoriales. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.